¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Casi no puedo hablar, José. Bueno, mi hermano está aquí atrás y no puedo hablar porque supongo que... Mira mis labios, están cosidos. Vamos a acercarnos. Están súper cosidos por aquí adentro. O sea, esto no es. ¿Es por aquí adentro? ¿Está bien esto o no es esto? No, no, eso es más te pegaste. Bueno, pero lo cosido es por aquí adentro. A ver, ¿cómo lo voy a enseñar? Es que te va a doler. Me va a doler loco de la boca. Ahí está, ahí se ve más o menos. O sea, bueno, estaba súper cosido porque me reventé la boca con el choque. Pero bueno, les voy a empezar a contar así desde el inicio. Les estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder hablar porque no puedo mucho hablar. Así que espero que me entiendan. Todo pasó antierroco. ¿El lunes? ¿Qué? ¿Aquí estamos? O sea, era domingo, de domingo al lunes. ¿El lunes a la madrugada? Ah, sí, o sea, era el lunes a la madrugada. Yo tenía muchísimo sueño y lo que sea. Y se me ocurrió ir a 7-Eleven a comprar muchos escuincles. O sea, yo quería comprar muchos escuincles. Nada más por comprar muchos escuincles. Yo tenía como dos bolsas. No se las puedo mostrar porque se quedaban en el carro. Pero yo iba a comprar muchos escuincles. Y yo ya tenía como un poco de sueño. Entonces, no recuerdo, no recuerdo. Sí recuerdo que llegué a muchos Oxus y 7-Eleven a comprar. Y luego, me encontró un suscriptor. Me acuerdo mucho que me acorde. Me encontró un suscriptor y le dije que me acompañara. Porque yo realmente no me sentía como muy bien. Sabía como que medio lanzado yo. Pero él me dijo que trabajar en el Oxus y no se puede salir porque era su turno. Entonces, de ahí, de afuera, creo que agarré el carro. Y de repente desperté. Todo lleno de sangre. No les puedo mostrar esas fotos porque supongo que YouTube me la va a censurar. No sé, aquí van a ver una foto, pero medio pixeleada. Donde la pelea era esta roja. O sea, literal, roja. De toda la sangre. Y yo parecía un... ¿Cómo? ¿Cómo no está? La pixele. Bueno, mira, aquí la tengo. De hecho, aquí la tengo. Literal, amigos. Yo hago este video porque mucha gente piensa... Subieron un montón de videos que Jai murió en accidente o... No sé qué. Sí, tienes que pixeler esto. Pero ahí se ve todo rojo. Bueno, ya no es rojo, ahora es café. Pero como que ya se secó. Y está, o sea, bueno, por atrás, aquí un poquito. Y así. Y les digo, yo estoy haciendo esto, amigos, porque mucha gente está poniendo que me morí, que no sé qué. Y no, estoy bien. Solamente un 15 kilos, los labios, pero... Para que el carro haya sido perdida total y yo esté aquí... Es que agradeció por el arreglo. Ah, total. Yo me arreglo hablando así, parecía un grifo. O sea, un grifo de agua, pero de sangre. O sea, así, por ejemplo. Entonces le hablé a mi mamá, a muchos amigos. Porque literal, yo estaba rodeado de muchas personas y muchas personas me estaban como... Insultando. Insultando, ajá, diciéndome cosas. Porque yo le he choqué a un auto. Gracias a Dios, al carro que le choqué, no había nadie adentro. O sea, yo le choqué a un carro estacionado. Le digo, como que me quedé dormido. Choqué contra un carro y luego choqué contra una pared. Sí, ¿no? No, otro carro. ¿Otro carro? Y luego contra una pared. Sí, pero me digo... Bueno, no sé cómo fue, es que les digo, yo no me acuerdo, yo me quedé dormido. Es que en realidad nadie sabía exactamente... Ajá, ni yo, porque yo sé que... Yo más me acuerdo, o sea, bueno, le choqué a dos carros. Y yo me acuerdo que desperté, quería abrir la puerta y no se podía abrir. O sea, la puerta no se podía abrir porque estaba todo aplastado el carro. Y la puerta estaba como prensada. Y nada más recuerdo eso, que les digo, me desmayé. Y me levanté todo, todo puñeta, literal. Y me acuerdo que estaba mucha gente ayudándome, los suscriptores. Muchas gracias también a este video. Y mucha gente de otras diciéndome cosas, que intrudente, que no sé qué. Total, yo le hablé a mis papás, a mis amigos, a Antronics. Y ellos, mi hermano fue quien les habló. Yo le hablé a mi mamá y a algunos amigos y amigas. Entonces, de pronto, mis papás ya llegaron. Yo realmente pensé que había atropellado a alguien. O sea, yo me desperté y yo pensé que había atropellado a alguien. Pero no, gracias a Dios, solamente fue el choque y un carro estacionado. O sea, no había nadie. Literal, les voy a contar. El chavo me dijo, o sea, el chavo estaba estacionado, cerrando el barandal de su casa. Y en eso llegué yo y choqué su carro. O sea, literal, fue gracias a Dios que el chavo se bajó a cerrar el barandal. Y en ese momento le choqué. Porque si hubiera chocado con el chavo adentro, pues quién sabe qué hubiera pasado. O sea, yo iba súper rápido, supongo, porque el carro quedó hecho caca. Entonces, no sé cuánta velocidad iba. Digo, no recuerdo. Pero qué bueno que choqué justo. Llevaba 10 segundos el chavo de haberse bajado de su carro. Porque me dijo que estaba en segunda fila con las intermitentes mientras él cerraba su barandal. Y en eso yo llegué. ¡Pum! Pero si hubiera sido 10 segundos antes el chavo. O se está bajando del carro. O está dentro del carro. Quién sabe. Y gracias a Dios no pasó. Y solamente fue el carro. Que el suyo también quedó en pérdida total. Pero bueno, nos vamos a hacer responsables. El seguro y todo. Eso nos lo fue. Y luego total llegó mi hermano. Llegaron mis papás. Y me dijeron qué pasó todo. Yo estaba llor y llor. La verdad, yo estaba llorando. Pero realmente no me acuerdo de mucho. Porque les juro, estaba súper débil. Porque estaba sangrando todo. Y no sabía ni qué pedo. Después de un golpe, no sabía ni qué pedo. Y vi el carro con la bolsa de aire salida. Todo chocado. Y luego en eso llega mi hermano. Y cuéntales qué hay. Ya estoy curio. Ya estás. Estoy curio. Bueno, ya. O sea, cuando yo llegué. Bueno, te voy a contar el principio de la mía. De mi versión. O sea, Yair me marcó también a mí. Me marcó a mí primero. Yo no contesté. Pero no sabía nada. Entonces me levanté. No sé ni por qué. De la nada. Luego la llamada perdió a Yair y dije. ¿A qué pasó? O sea, Yair, no sé. Jamás le marca a alguien a las 5 de la mañana más porque sí. Entonces yo dije, ya valió caca. Mi hermano empezó a gritar. Y yo dije, algo pasó. Entonces ya me dijeron qué pasó. Yo le marqué a Antonio. Le marqué que no sé qué había pasado esto. Todo el rollo. Yo salí volando. Y se les juro que yo estaría. ¿Y salí tú volando? ¿Salió volando loco? ¿Tienes que nada lloró loco? ¿Era un chaval loco? ¿Y así? ¿Y el mundo loco? Bueno, a ver, sí. Pero. Ya, pues. Bueno, salí volando. Salió muy rápido en mi carro. Y yo en ese momento. O sea, yo no sabía nada. O sea, ni mi mamá, ni nadie. Entonces yo iba en blanco. Yo pensé que Yair estaba a habilitarme. O sea, bueno. Yo pensé que Yair estaba muerto. Y tal vez. O sea, no me dijeron nada. Me dijeron que ahí tuvo un accidente. Y os dije que me arruiné suscritos. Y yo dije que no, mano. ¿Qué pasó? Y ahí no puede hablar. Y dije que no, man. Yo estaba temblando. Entonces llego. Y lo primero que veo pues es toda la gente. Y yo sabía que Yair no estaba a ir. Hasta que veía a Yair en el carro. En el BMW de mis papás. Y yo llegué a Yair. En el BMW azul. En el BMW azul que le regalé a mi mamá. En ese. En ese llegaba a mi mamá. O sea, Yair estaba en el copiloto. Sentado nada más ahí. Mientras pasaba todo el rollo. Sangreando. Sí, entonces yo llego. Con la lamparita. Y todo ese rollo. Y lo voy a ver ahí todo sangrado. Toda la playera roja. Todo aquí lleno de rojo. Y los tenis. Ahí los tengo ahorita. O sea, los tenis no están tan manchados. Pero están manchados. Y el pantalón de todo el rollo sí está manchado. Es así. Bueno, entonces yo llego. Veo a Yair todo así. Y yo y me quedé. ¿Qué pasó? Y ahí o sea, llegué llorando. Mis papás ahí atrás. Y yo. ¿Y qué? O sea, no han checado. Y ahí ya está todo sangrado. O sea, no había ambulanches. No había nada. Entonces yo dije. Hay que checar a Yair. Y yo le dije. Entonces ya lo chequé. Pero es que Yair estaba llorando. Y luego le dije. ¿Qué te dicen? O sea, pues yo le dije. O sea, ya está en el copiloto. Entonces yo me acerco. Y Yair estaba. Pero llorando así como regadero. O sea, Lato estaba. Ah, llorando. Llego. Y me abrace. Y me dice. Te amo, hermano. No sé qué. Perdón por ser tu amor. Perdón por ser tu amor. Y yo. Sí. O sea, es que. Pero o sea, Yair estaba. Es que yo se los juro. Yo dentro de mí pensé que realmente. Y eso. Que me iba a morir porque yo estaba todo sangrado. Yo me volteo. Todo rojo. Me agarro así la mano. Y como cae de mi boca toda la sangre. Y me iba debilitando tanto. O sea, como que me quería quedar dormido. Y dije. No sé si así se sienta. Morirse lentamente. O sea, yo dije. A lo mejor y si me voy a morir. Esta es la muerte. Y no es que tenga sueños. Sino. Yo veía. Sangre y sangre. Y me iba como debilitando. Y cerrando los ojos. Dije. Aquí quedé. Y yo tenía mucho miedo. Porque dije. Así a lo mejor se siente morirse. Desangrado. De cintes débil. Hasta que aquí quedas. Yo pensé. Yo más a usted. Demasiado. Dije. No. Pues sí. O sea. No sabes ni qué podía pasar. No sabía ni. O sea. Pues dije que en el momento de la adrenalina. Pues tú no sabes ni. Ni a dónde te duele exactamente. Ni qué pasó. Y pues él. Y estaba solo. Y de verdad no estaba solo. No sabía ni qué rollo. Pero entonces. Llevaron los tránsitos y todo. Ahí mis papás. Y todos. Yo no. Estaba en las facultades para hablar. Ellos. Hablaban todo. Me llevaron en una ambulancia. Eso es lo que me hicieron. Porque realmente. Yo no me desmayé. Creo. O sea. Cuando yo dije que tú estabas sangrado. Te chiquito rollo. O sea. No más. Tenía de que el labio. Lo que le decían. Entonces. El labio abierto. Supongo que también sangró de la nariz. Quién sabe. Por eso estaba todo llenísimo de sangre. Pero pues al momento que nosotros tenemos. No sabemos ni qué rollo. O sea. No sabemos si estaba lesionado en la panza. De donde sea. Me hice un impinto aquí. Los labios me escocionó. Y de ahí me fuera. Nada. Dolores. Dolores muy leves. Pero para el carro haya sido perdida total y todo. Fue como que. Un ángel. Literal. Es que literalmente. Fue en todo. Tanto que no había nada en el carro. Que no te pasaran a ti. Y mucha gente se burló. De que. Jaja. Compraste un carro. Y a los dos días lo chocaste. Ok. Yo no entiendo a esa gente realmente. Porque se burla. Pero. Bueno. Pues no sé. Pues gente que no tiene nada que hacer. Ah. O sea. Vaya. Es una gente en el cual.